Las texturas visuales, parte 2. En el video anterior, parte 1, decíamos que las texturas visuales son parte fundamental de la comunicación gráfica, y que añaden profundidad y volumen a la superficie. Luego de realizar el proceso inicial de inspiración y experimentación, tenemos varias opciones entre las cuales podemos seleccionar la más adecuada, y para esto podemos tener en cuenta lo siguiente. Número 1, el concepto, sobre todo si hemos definido un estilo de diseño o hemos limitado las formas que podemos utilizar. Entre orgánicas y geométricas, por ejemplo. Número 2, la aplicación. Saber dónde se colocará la textura es importante, porque nos permite seleccionar de una manera más certera una textura sin repetición o con repetición de módulos para crear un patrón. Número 3, la digitalización. Si estamos limitados a una herramienta o recurso, podremos descargar las que a nuestro criterio no funcionen, y quedarnos únicamente con las más adecuadas. En mi caso, para el desarrollo de este proceso y experimentación, no tenía directrices específicas, así que seleccionaré dos que se puedan aplicar de la siguiente manera. Número 1, una textura sin repetición que llenará toda la superficie. Número 2, una textura con repetición que partirá de un módulo que se coloque varias veces horizontal y verticalmente para llenar la superficie. Para el caso número 1, seleccionaré de las texturas de la parte superior. La primera es la que me ha llamado más la atención por los bloques rectangulares que se han generado a partir de una tipografía. Y para el caso número 2, seleccionaré los dos triángulos tipo flecha, porque me parece que tienen un estilo interesante y en composición pueden aportar mucho. Ahora, rescatando únicamente las dos texturas, iniciaré el proceso de digitalización. Utilizaré Adobe Illustrator por ser el software pectorial con el que más cómodo me siento, pero puede utilizarse cualquier otro software o herramienta que haga fácil el proceso. Si deseamos, podemos realizar un proceso de geometrización. Sin embargo, esto no es un paso obligatorio y solo se considera cuando no queremos mantener la estilización y asimetría representada en el boceto. Sin embargo, en las texturas visuales suele aprovecharse para mejorar la identidad del proyecto. En la digitalización es importante que tengamos en cuenta que debemos mantener la fidelidad a la textura que se ha creado en el proceso. Podemos hacer arreglos y correcciones sutiles para perfeccionar la forma, que parte de un concepto y objetivo de comunicación. Así que es sumamente importante digitalizar siguiendo exactamente los trazos que hemos definido. La textura 1 la estoy aplicando como parte del diseño de una pieza informativa. Como no la destiné para repetición, me funciona perfectamente para que acompañe otros elementos y recursos visuales. La textura número 2 es un módulo y estoy realizando un proceso en el que haré que se repita horizontal y verticalmente para cubrir toda el área. Para realizar el proceso de repetición en Adobe Illustrator, les compartiré en la descripción un tutorial que realicé creando un patrón para un producto textil, en el que está el proceso paso a paso con un módulo y su aplicación. Ahora la aplicaré a la parte posterior de una tarjeta de presentación y además haré rápidamente la parte frontal de la tarjeta solo como ejemplo y que podamos ver el producto finalizado. Con estos dos ejemplos podemos ver la importancia del proceso en el desarrollo de textura para cumplir con los objetivos de comunicación y tener el control sobre el tipo de textura y aplicación que necesitamos para nuestro proyecto. Nunca debemos olvidar que el proceso de exploración previo al proceso de diseño es muy importante para poder analizar nuestro entorno y tomar una referencia de cómo las texturas están implícitas en todo lo que vemos. ¡Gracias!